Algunos padres de familia de la Escuela Santa Clara, perteneciente a la institución educativa La Salle, se concentraron a las afueras del plantel educativo en búsqueda de una pronta solución ante la problemática de la falta de docente que aqueja a un grupo de estudiantes desde hace algunos meses, problemática que se ha convertido en un dolor de cabeza para la comunidad estudiantil de diversos planteles educativos en Ucaña durante el transcurso de este año. Luego de unos minutos, padres de familia llegaron a algunos acuerdos con las directivas de la institución y se espera que se cumpla la promesa de que el viernes ya se cuente con la presencia de un maestro para los minores que se están viendo afectados, pues de lo contrario se tomarían nuevas acciones para lograr el nombramiento del docente.